No te pone triste No te da dolor La crueldad de unos con otros La sombra del rencor Como a veces sin pensar Tomamos el amor Y no lo retribuimos No te pone triste Las cosas llevan tiempo No es fácil de explicar Cuando tan poca gente Ve al otro como igual Y sus lágrimas sin fin Ya no le dejan ver Lo bueno que es el mundo No te pone triste Oh, 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 oh No te pone triste No te da dolor La crueldad de unos con otros Como a veces sin pensar Tomamos el amor No lo retribuimos No lo retribuimos No te pone triste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.